Que tu gracia esté con nosotros. Y a su Padre él clamó, no se haga mi voluntad. Y un ángel le confortó, al concilio le han llevado. Como a un hombre malhechor. Cual malvado es acusado, cual blasfemo él quedó. Él su boca no abrió, fiel cordero enmudeció. Como oveja fue llevado, ante su trasquilador. En la cruz está clavado, Jesucristo mi Señor. Lo azotaron y humillaron, hombres malos sin temor. En holocausto se entregó, como ofrenda de amor. El Mesías prometido, nuestro excelso redentor. Con ternura está orando. Qué sublime oración. Perdónalos, Padre mío. Perdónalos, mi Señor. El cielo se oscureció, y el pelo se rasgó. Muy tarde ya han comprendido, que era el Hijo de Dios. Del madero lo han bajado, ya su alma él entregó. Al sepulcro le han llevado, consumado es su dolor. El tercer día llegó, y el Maestro apareció. Con poder lleno de gloria, y su hermoso resplandor. Él vive allá en Sion, pues la muerte él venció. Coronado de victoria, a los cielos ascendió. Oh, qué grande bendición, la que disfrutamos hoy. Recordar esos momentos de ternura y dolor. Color. 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 Color.